En Medellín venimos padeciendo una situación ambiental compleja en el cual todos tenemos que contribuir y por ende debemos hacernos responsables de su solución. Las veces que yo dejo de transportarme en el transporte público, le estoy dando espacio a otra persona que lo guste. Ahora el viernes que es el día sin carro y sin teletrabajo, pues voy a sentir el confort aquí en mi casa. No me tengo que desplazar, como si no hubiera sido el día sin carro, un día normal de todos los que he tenido.